Seguimos platicando con José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la UJAD. José Manuel, tres años ya al frente de la universidad. Así es, Manuel, tres años. Tres años que me siento muy contento de la labor que hemos realizado. Todavía recuerdo tu llamada de felicitación. Así que el tiempo pasó muy rápido. Muy rápido, pareciera que fue ayer, pero ya tres años estás próximo a rendir tu informe de labores. Así es, están muy cordialmente invitados, ustedes, todo el auditorio, el día 23 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Universitario, rendiremos el tercer informe de labores. ¿Cómo va la universidad, Juárez? Bueno, Manuel, me da gusto mencionarte que las dos grandes metas de inclusión social las hemos logrado con creces. La primera es la del porcentaje de ingreso a la universidad. Tuvimos 11.291 solicitudes en los dos periodos del 2014, de los cuales ingresaron 8.765 personas, lo que representa un 78% de ingreso. Como punto de referencia es que el ingreso nacional anda por el orden del 35%. Entonces ahí cumplimos la primera gran meta de inclusión social, que es aceptar ya un 78%. ¿Cómo lo hizo la universidad? ¿Cómo pudo? Y el otro, en el cómo, nos estamos yendo también en la cuestión de cantidad y calidad. Porque a veces se cuestiona de que aumentas la cantidad, pero se baja la calidad. Y en esta ocasión no fue así. Todas nuestras carreras de licenciatura siguen en el máximo nivel de calidad, que es el nivel 1 de los CIES. Los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, que es el organismo reconducido por la Secretaría de Educación Pública Federal. Y en el caso de los podrados, cuando yo inicié, teníamos tres podrados en el programa nacional de calidad, y estamos cerrando el año con 22. Así que cantidad y calidad son las dos grandes metas de inclusión social que las estamos logrando. Pero se tuvo que hacer infraestructura, supongo, para poder recibir a este número de estudiantes. El combo, indudablemente, es un trabajo en equipo. Todas las áreas de la universidad están trabajando en equipo. Hemos hecho una labor muy fuerte. Inclusive tú conoces la campaña de GENUJAT, lo traes en ti, que refuerza nuestra identidad y el que debemos de trabajar siempre en equipo. Y de la infraestructura, efectivamente, Manuel, afortunadamente los datos son positivos en infraestructura. Ha seguido creciendo la universidad, la infraestructura. Así es. En este momento estamos construyendo dos nuevos campos universitarios. El primero, el señor gobernador, don Emilio Chaufet, nos hicieron favor de anunciarlo en Jalpa de Méndez. Todavía hace un año estamos hablando de eso. Bueno, pues los últimos reportes que ustedes también dieron a conocer, hablan ya de un campus que ya se inició, y que esperamos que en agosto de este año ya las tres carreras para Jalpa de Méndez ya puedan tomar sus clases en ese campus que ahorita lo están haciendo en los campos de Cunduacán. Esto es el nuevo ciclo escolar 2015. 2015-2016. 2016 pueda ya iniciarse en esta universidad, en este campus de Jalpa. Los campos que ahorita iniciaron en Cunduacán, las primeras generaciones. Y también tenemos el campus que se conoce como el de Ciudad de Conocimiento, que está aquí en Dos Montes, en el área de Ciudad Esmeralda. Y bueno, ahí también ya lo iniciamos, y esperamos que para agosto del 2015 también ya tengamos actividades académicas. Entonces traemos dos nuevos campos en construcción en su primera etapa. Ya estamos gestionando los recursos para una segunda etapa. Pero también tenemos ya cuatro edificios por entregar. Dos en la División Académica de Ciencias Agropecuarias, un edificio de talleres muy bueno, un centro de cómputo, una sala de maestros remodelada, también un nuevo edificio en Comalcalco para cuestiones de salud, en Tenosique, en la Multisciplinaria de Tenosique. Así que esos ya están listos para entregarse. Los coordinaremos con el gobierno del estado para hacer su devida inauguración. Y tenemos un centro de investigación de ciencia y tecnología aplicada que va en un avance de un 80%. También esperamos entregarlo este año. Y tenemos en construcción dos edificios más. Así que la infraestructura se está incrementando, que sería la única forma también de poder soportar el incremento de matrícula. Ahora, ¿de dónde se obtienen estos recursos? Porque pues para hacer infraestructura se necesita dinero. Exactamente, la universidad en términos generales recibe un 50% de sus ingresos de recursos federales y de recursos estatales. De ahí es las principales fuentes de financiamiento. ¿Se han incrementado los presupuestos para la universidad, para que puedan hacer todas estas obras, toda esta infraestructura, José Manuel? Afortunadamente sí hemos tenido incrementos de presupuestos. No en la magnitud que uno quisiera, pero sí en la medida de lo posible. Y en un esfuerzo muy extraordinario del gobierno del estado, del gobierno federal, pues bueno, buscamos los fondos extraordinarios que aprueba la Cámara de Diputados año con año y a todos estos fondos extraordinarios, apenas sabemos sus reglas de operación, aplicamos a ellos. Ahora, ¿se ha recibido al 78% de la gente que ha aplicado el examen? Así es. Sin embargo, no todos los que llegan a aplicar un examen están en un nivel, digamos, aceptable de calificación, de preparación para iniciar la universidad. 78% es una cifra elevadísima. Esto es, pudieran estar ciudadanos, estudiantes, jóvenes, que no tengan el nivel para estar en la universidad, sin embargo entraron. Bueno, aquí te digo con satisfacción que sí hemos observado un nivel de incremento en los indicadores de calidad educativa del estado. En el caso te estoy hablando de educación superior. Pero aún así, quiero decirte que nosotros tenemos cursos propedéuticos antes de iniciar el primer semestre. Y además tenemos nueve materias básicas o de tronco común que permiten precisamente hacer esa labor de nivelación para aquellos alumnos que pudieran tener algún tipo de indicador bajo. Entonces, ¿qué tenemos? Un propedéutico antes de iniciar su primer semestre. Y que tenemos también nueve materias de tronco común o básicas que son nivelatorias. Son las 8 con 37. Estamos platicando con el rector de la UJAT, José Manuel Piña. Vamos a hacer la pausa, José Manuel. Regresando, yo quisiera que me comentaras cómo vienen los jóvenes de la preparatoria del bachillerato. ¿Qué es lo que ha detectado la universidad? Volvemos con eso. Si tu vida está en las redes, los nuevos planes del Cell Pro son para ti. Porque tienen guay.